MOTIVACIÓN CRISTIANA En el diario o caminar nos encontremos con situaciones que nublan nuestro pensamiento Nos encontremos con situaciones que nos hacen ponernos unos lentes oscuros Y al utilizar esos lentes oscuros vemos todo oscuro Y a veces pensamos que los demás están equivocados Solemos pensar que los demás van en contravía Pero realmente son los lentes que estamos utilizando nosotros Y sabes, no te culpo, porque esos lentes a veces nos los ponemos como una válvula de escape A los problemas, a las crisis, a las situaciones que vivimos A esas situaciones que como te lo dije en uno de los videos anteriores en este canal Borran la sonrisa de los labios Esa sonrisa que Dios curiosamente dibujó para mostrarte que Él tiene unos proyectos maravillosos para tu vida Yo no sé quién eres tú No te conozco tal vez Pero solo sé que Dios te manda este mensaje hoy Especial para ti Si llegaste a este espacio no llegaste por curiosidad No llegaste tampoco por coincidencia Has llegado por diocidencia Porque las cosas pasan, las cosas suceden Porque Dios así lo permite Mira lo que dice la Biblia Esta es una promesa maravillosa del Señor en el libro de Nahún Uno de esos libros que casi no leemos De esos libros de la Biblia a los que casi no le prestamos mucha atención Pero vaya que este profeta tiene algo lindo para nosotros Dicen Nahún 1.7 Bueno es el Señor Primera garantía Maravillosísima Bueno es el Señor Es refugio en el día de la angustia Y protector de los que en él confían Vamos, vamos a repetirlo Mira como dice Bueno es el Señor Es refugio en el día de la angustia Y protector de los que en él confían Nahún capítulo 1 Verso número 7 No sé qué situación estés atravesando en tu vida No sé cuáles sean tus vivencias en este momento Pero solo quiero decirte que el Señor es bueno Sigue siendo bueno Y seguirá siendo bueno Y él va a ser tu protector en el día de tu angustia Ahora que estás Que pareciera que no ves el final del camino Pareciera que no ves tu norte claro O el horizonte está un poco disipado Tu refugio es Jehová de los ejércitos El Señor te manda esta promesa con mucho cariño Atesórala Abrázala en tu corazón Y dile a tus problemas Que esos problemas tal vez son grandes tus problemas Dile a esos grandes problemas que tienes Que aún es más grande tu Dios Y que él Se va a subir al ring de boxeo Peleará por ti Vencerá La victoria está garantizada Te deseo un día feliz Suscríbete a este espacio Y comparte con tus amigos y hermanos Un abrazo para ti Chao, chao Chao